desde el lanzamiento del primer renault megan rs en 2004 este modelo siempre se ha caracterizado por ser uno de los más radicales uno de los más deportivos dentro del segmento c de los tracción delantera tras el lanzamiento de la nueva generación del megan no podía faltar por supuesto la versión rs que se presenta aquí en frankfurt tras meses y meses de pruebas en el famoso nurburry el nuevo renault megan rs se diferencia del modelo convencional por disponer de un kit de carrocería específico que le otorga un aire mucho más deportivo nuevos paragolpes entradas de aire más grandes llantas específicas difusor de aire en la parte trasera y un sistema de escape deportivo con dos salidas en su interior que tiene una pinta de sonar muy pero que muy bien aquí en el interior del nuevo megan rs huele deportividad ya sea por su nuevo volante de piel vuelta con esta marca pan racing en su parte superior parte inferior achatada también de piel vuelta o por estas levas de generosas dimensiones además tenemos asientos específicos tipo baquet no son baquet asientos muy deportivos que recogen bien el cuerpo y que en este caso se pueden situar en una posición muy baja sin duda yo me pasaría aquí varias horas este megan rs es el primer compacto deportivo en incorporar la tecnología for control con las cuatro ruedas direccionales desarrollada por los ingenieros de renault sport según la información proporcionada este sistema mejora la estabilidad en curvas de alta velocidad y le añade un plus de agilidad además el cliente también podrá elegir entre un chasis sport el normal para que nos entendamos o un chasis cap para aumentar aún más la dosis de deportividad por fin se ha desvelado el secreto mejor guardado de este megan rs su motor cuando creéis 320 300 caballos 280 y 390 newton metro de par ligeramente por debajo de la mayoría de sus rivales que pensáis vosotros yo me he quedado un poco frío sin embargo estoy seguro que con su chasis su tecnología for control este coche va a dar mucha pero que mucha guerra